Fíjate en la procesión, los ángeles van bajando y la chinita llorando de la alegría y de la emoción Mientras hay un grupito aquí, otro grupo más allá mira que hay aquel medio de la multitud y la vida es muy cerca de la china Y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando Y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando Todo comenzó señores, cuando Lucas, Pedro y Pablo preguntaron a Ricardo cómo tocan los gaiteros Ricardo dijo a San Pedro, ponía a José de portero y nos vamos parrandeando derechito a Maracaibo Fíjate en la procesión, los ángeles van bajando y la chinita llorando de la alegría y de la emoción Mientras hay un grupito aquí, otro grupo más allá mira que hay aquel medio de la multitud y la vida es muy cerca de la china Y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando Y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando Con ganas de parrandear, fueron hasta el loco lindo San Pedro dijo yo brindo, si la brinda hay vos primero Él nunca pidió atención, dijo el tono campañano Si vos las brindáis hermano, yo brindo en el merendero Fíjate en la procesión, los ángeles van bajando Y la chinita llorando de la alegría y de la emoción Mientras hay un grupito aquí, otro grupo más allá Mira que hay aquel medio de la multitud Y la vida es muy cerca de la china Y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando Y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando Termino mi narración, el gaitón se está acabando Papá Dios viene del cielo a los ángeles buscando Bocaba el coquibacoa, los ángeles escuchando Y Dios dijo no regreso, yo me quedo aquí gaiteando Fíjate en la procesión, los ángeles van bajando Y la chinita llorando de la alegría y de la emoción Mientras hay un grupito aquí, otro grupo más allá Mira que hay aquel medio de la multitud Y la vida es muy cerca de la china Y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando Y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando Fíjate en la procesión, los ángeles van bajando Y la chinita llorando de la alegría y de la emoción Mientras hay un grupito aquí, otro grupo más allá Mira que hay aquel medio de la multitud Y la vida es muy cerca de la china Y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando Y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando